Soy una mochila que habla, y yo un mapa con boca. ¡Sus mochilas! ¡Venga! ¡Mente! ¡Vámonos! ¡Tú puedes guiarla! ¡Zorro, no te lo quemes! ¡Zorro, no te lo quemes! ¡Oh, rayos! ¡Dora! ¡Ahora, la exploradora! ¿Dora? ¿Diego? ¡La comida está lista! ¡Pero, mami! ¡Vamos a explorar! No, a cenar. Además, Diego tiene que pararse temprano. Se va a mudar a la ciudad, ¿te acuerdas? Su mamá consiguió un nuevo trabajo. Ah, sí. Sí me acuerdo. Dora, ¿qué dijimos sobre vestir a botas? Es un animal salvaje, amor. No nació para usar ropa humana. ¡Mmm! ¡Delicious! ¿Pueden decir delicious? ¡Digan delicious! Ya dejará de hacerlo. ¡Mmm! ¡Delicious! Tío, ¿qué es Parapata? Parapata es una leyenda inca. Una antigua ciudad. Ahora, perdida en el tiempo. Los exploradores la han buscado en vano por siglos. Y, bueno, desde que vinimos a vivir a la jungla, la estamos buscando. ¿Hay oro en ella? Las historias dicen que hay más oro ahí que en todo el resto del mundo. Si la encontramos, ¿nos quedamos el oro? No, no. Nadie se queda con el oro. Queremos encontrar Parapata por motivos arqueológicos. Sí, somos exploradores, no cazadores de tesoros. Y como exploradores, pues, el descubrir nuevos lugares, ese es el tesoro. ¿Qué? Ah, no entiendo. Amor, espera. Cielo, tienen seis. Ah, cazar tesoros malo, explorar bueno. Ok. Eso fue lo que dije. Más o menos. De seguro la ciudad perdida de Parapata tiene muchas estatuas de oro de jaguares. Y de monos, como Botas. Los monos son lo mejor. No es cierto. Los jaguares son mejores. Los monos trepan, se columpian y hablan. Claro que no. Botas no puede hablar. Sí, sí puede. Yo sé más. Soy mayor que tú. Creo que me gritas porque te da mucha tristeza irte. Claro que por eso te estoy gritando. Te voy a extrañar, Diego. Yo también te voy a extrañar, prima. Y a Botas. No te voy a extrañar. No te voy a extrañar. No te voy a extrañar. Gracias.